hola amigas buenos días mi nombre es estela guerrero este es mi nuevo canal de manualidades donde aprenderemos muchísimas cosas lo poco que yo sé y lo que ustedes me puedan enseñar también como no todos los días aprendemos algo de todos entonces espero también ustedes me pueden enseñar muchísimo trabajo la pasta francesa el cual hago recuerdos para todo evento boda y 15 años bautizo confirmación primera comunión este trabajo cualquier cualquier cosa que me pidan también trabajo moños para el cabello diademas me encanta mucho todo lo que hago también este este un poquito de jabones normales y sólidos y champús que aunque son un poquito más costosos pues realmente son mejores son libres de parabenos de químicos entonces pues igual eso que está un poquito más caro igual nos ayuda un poquito más a nuestro cabello y también realizaremos cremas y pomadas pomadas para varias cosas también geles terapéuticos partiendo del gel base y después de ahí del gel base primero les enseño a hacer el gel base y del gel base después partiremos a hacer el gel reductivo el relajante para varices para celulitis para dolor para artritis también este hay varios hay muchos tipos de geles entonces este para el cabello hay muchísimos tipos de geles para para el cuerpo y para el cabello y para todo también sea un poco de bisutería y también cono terapia este un poco de cono terapia lo básico para enseñarles a limpiar ustedes mismos sus oídos o limpiárselos a su familia también sea un poco de herbolaria también les enseñaré un poco hacer tinturas este a hacer este micro dosis un poco no no esté no tan avanzado porque para eso pues hay que tomar un curso ya más más avanzado yo les daré lo que realmente son tipo más lo que más se mueve los las plantas que más se mueven las que son un poco menos y no las que son más inofensivas perdón también este velas de las chicas grandes yo realizo velas para bautizo para primera comunión yo realizo mis propias velas y luego las adorno este mis velas son cuadradas octagonales redondas yo yo las fabrico me encanta también a veces hasta con aroma las pongo entonces este pues ahí está también sea un poco de biomagnetismo el cual también les puedo compartir si alguien le duele algo le puedo dar este un consejo de donde se puede poner los imanes para que se sienta mejor los imanes son el biomagnetismo es súper 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 eficaz también sea un poco de costura el cual también introduciremos aquí algo también sea un poco de tejido también haremos recetas porque no lo que ustedes me pidan y lo que no sepa lo aprendo por ustedes yo soy su amiga estela guerrero y soy de guadalajara jalisco y espero me apoyen y espero nuestro canal crezca y espero aprender muchísimo de ustedes también y que ustedes me compartan y yo compartirles lo más que podamos muchísimas gracias y aquí está una amiga más